hola amigos bienvenidos aquí a su canal bueno hoy les tengo una receta súper fácil y deliciosa vamos a hacer unas quesadillas de champiñones con queso estas van a ser fritas y son demasiado deliciosas vamos a comenzar con los ingredientes bueno para estas quesadillas vamos a necesitar un kilo y medio de masa de maíz esta es de tortillería o puede ser masa que preparan con harina anistamalizada que viene en sobrecito o en bolsita necesitamos también champiñones aquí tengo un cuarto de champiñones de pasote unas hojitas necesitamos media cebolla aplicada finalmente vamos a preparar una salsita verde y vamos a necesitar son aproximadamente ocho tomates tres o cuatro chiles serranos un pedacito de cebolla dos dientitos de ajo también vamos a necesitar un poco de cilantro y cebolla picada queso oaxaca y tenemos queso rallado opcional tenemos aquí crema y también lo vamos a acompañar con lechuga aquí vamos a necesitar sal al gusto y aceite para freír las quesadillas esos serían todos los ingredientes vamos a comenzar con la receta bueno amigos vamos a comenzar haciendo la salsita así es que en una cacerolita vamos a poner todos los tomates la cebolla los chiles y los ajos los vamos a poner a cocer mis tomates están ahí medio raros porque yo les quito la colita que siento que si se las dejo como que amargan por eso yo les retiro esa colita por eso los ven ahí como con un hoyito entonces los vamos a dejar aquí que se este cuestan hasta que estén al término medio bueno aquí ya tenemos listo esto para hacer la salsa ya está bien cocido los tomates los chiles y todo lo demás cebolla y ajo vamos a incorporarlo a la licuadora y lo vamos a licuar a licuar todo perfectamente con un poquito de sal nada más bueno aquí está la salsa licuada solamente vamos a agregar un poco de cilantro y cebolla picadita bueno ahora vamos a preparar los champiñones vamos a picar finamente el epazote y la cebolla y lo mismo haremos con los champiñones bueno en una sartén con un poco de aceite vamos a freír perfectamente la cebolla después vamos a agregar los champiñones a que tomen ese saborcito de la cebolla después le agregaremos el epazote ahí lo vamos a dejar el epazote le da muy buen sabor y por último le agregamos un poco de sal al gusto mire aquí ya quedaron los champiñones bien deliciosos esto es el relleno para nuestras quesadillas así es que ya vamos a comenzar a prepararlas bueno aquí vamos a mi tortilla pueden usar si no tienen tortilla pueden usar los tablitas así como estas que tengo yo aquí o pueden aplastar su tortilla con un plato también necesitamos dos plásticos vamos a comenzar aquí agarrando un poquito de masa para hacer nuestra tortilla yo me gusta hacerlas así un poquito o al ladito porque tiene una forma más adecuada para la quesadilla entonces así largo y la vamos a aplanar aquí mismo le vamos a poner el relleno de los champiñones no tanto porque si no se va a abrir la quesadilla más o menos así le ponemos aquí quesito también no no demasiado para que no se le empiece a salir y la vamos a juntar así para hacerla estas le llaman empanadas también en algunos otros países o estados aquí en la república méxica y así nos debe de quedar nuestra nuestra quesadilla y se va a freír al sartén que ya lo tenemos el aceite ya lo tenemos calentado ya está caliente para poder freír las quesadillas bueno miren y aquí ya van saliendo estas quesadillas la verdad es que si no son nada dietéticas porque si son grasositas pero las vamos a poner aquí este escurrir sobre una servilleta de papel para que escurra lo más más que se pueda de aceite y miren acá tenemos otras entonces ahorita ya vamos a ir preparando unas quesadillas bueno aquí yo le agregué un poquito de lechuga después le puse un poco de crema quesito y por último salsa al gusto miren y así es como nos quedan estas deliciosas quesadillas de champiñones con queso espero las hagan para esta temporada de cuaresma y les van a fascinar también espero les haya gustado este vídeo y nos vemos para el próximo cuídense adiós chau 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 chau